Música Me gusta lo simple Como acelerar por la curva Llegar al metro Toma la droga Ir a buscarte Tírate Bien en la cola Tarte duro Entonces yo te voy a buscar En el auto A la estación De colectivo Tavo en ardo Y yo fumando Y yo llego a la estación Te recojo Vamos al hospital Te desmayaste de tanto fumar Y de repente yo Yo sentí Unas ganas de darte En el anudín Santa ya vete Vas a sentir Todo mi meat Vas a sentir Todo mi Ja ja Vas a ver No te vas a escapar Y sabes que tu quieres Baby No puedes resistirte Lo veo en tu cara Y en tu expresión Me gusta lo simple Como acelerar por la curva Llegar al metro Toma la droga Ir a buscarte Ir a te Viene en la cola Darte duro Ja ja X Que lío Nani Fluyendo en el pit Apinturazo Te llora Me riza Tack Le Tack Lo To off Gracias.